Ahí na' más Vamos a cantar si se la sabe Que cante mil pantas Jorge, que cante mil pantas ¿Cómo dice? Venga Si se marchó sin un adiós ¡Eso! A ver más fuerte mujeres, ¿cómo dice? Si se marchó sin un adiós ¡Eso! ¡Órale! Amores hay, cariños hay, comititos traicioneros Amores hay, cariños hay, comititos embusteros En la vallanda es al lugar, solo sabe mi sufrimiento Amores hay, cariños hay, comititos no sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece ¡Suena el tambor! ¡Suena el tambor! ¡Suena el tambor! Con mucho cariño para tantos amigos Este tema que sigue a continuación Es un tema que ustedes han hecho éxito Es un tema con el cual me tocó Comenzar mi carrera musical Donde fueron mis primeros pasos En la agrupación del Combo Lóquico Con muchísimo cariño vamos a cantarle a todos ustedes Si se la saben me ayudan a cantar Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren De pronto ven Nube perdí Se la saben como dicen ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? El verano ardiente El invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? No te enteras No te enteras No te enteras No te enteras Como la nieve Pero el sol de primavera Mi amor te espera Oye Y para toda mi gente de mi parte Este es el sentimiento y sabor De Mike Rodríguez Jr. Benica Ocho La Sonora Qué bonita canción dice Cumbia 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 Y que no es tanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí te espero con el sol y la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Y mi nombre Y mi nombre Y un manantial ¿Por dónde nada? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estará? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche, noche, vida, mía Como la nieve Vente en el sol De primavera Mi amor te espera ¡Órale mamita! ¡Oye! Y este es el sabor De Mike Rodriguez Jr. En Icaocho La Sonora ¡Sabroso! Y te prometo Que esta vez No habrá mujer Para volar Tus propias cueñas En mi almohada Busco la luna Y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es rara ¡Oye! Y el aplauso bonito Para la Virgen de Santa Marta ¡Muchas gracias! Señoras y señores ¡Ya se cansaron! Entonces, ¿dónde está el aplauso Para la Virgencita de Santa Marta Mi gente, con mucho cariño Vamos a complacer ¿Cómo fue en diciembre? Claro que sí Por aquí tenemos saludos Con mucho cariño Dice La diosa de los llanos Para la familia Nápoles Y la familia Segura Ahorita complacemos Compadre No nos vamos Sin complacer A todo mi público Que esta noche Vino a vernos Y que por supuesto Nos está pidiendo Temas que con mucho cariño Complacemos esta noche Maestro Se llama el embrujo De cumbia Todo el mundo Agarrando pareja Llegó Mike Rodriguez Jr. Suéltala Y dice Maestro vaya Vamos a bailar Las cumbias terronas Todo el mundo Agarrando pareja Que llegó Mike Rodriguez Jr. Dice Vaya La diosa de los llanos 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 El brujo de cumbia La bailan los negros El brujo de cumbia La bailan los blancos El brujo de cumbia La bailan los pobres El brujo de cumbia La bailan los ricos Puro movimiento, puro movimiento Dice, sabroso Corate, 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 corate Suena bonito La bailan los negros La bailan los negros La bailan los negros El brujo de cumbia, la bailan los negros El brujo de cumbia, la bailan los blancos El brujo de cumbia, la bailan los pobres El brujo de cumbia, la bailan los ricos Cumbia, cumbia, y esta es Cumbia El aplauso, se cansaron Fue en diciembre Muchas gracias Compadito, tenemos peticiones Vamos a cumplirlas esta noche Pero no sin antes agradecer a todo este público hermoso Que esta noche nos acompaña Ya se cansaron A ver no nos escucho Ya se cansaron Levante la mano los que se van a quedar hasta las 6 de la mañana A chupar y disfrutar de este bonito baile Este tema que sigan a continuación es un éxito que hice En el año 2000 con una agrupación llamada Arturo Jaime y los Cantantes La Voz Original Me pidieron este tema dedicado para mis amigos de San Jerónimo Que el próximo 29 de septiembre estaremos con ellos Muchas gracias por la invitación Se llama Fue en Diciembre Esta es La Voz Original Mike Rodríguez Jr. En el Cabocho La Sonora Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos Tú 19, yo 18 Qué jóvenes para el amor Y a tan ser en el televisor Ya no vemos tener paciencia Tú ya bañándonos en sudor Con la fuerza y la pasión La adolescencia El pianista original Le quitamos tú y yo La mano como nadie más La comida se nos cayó Y por tan las abanas Se acabaron los temores Me encanta verte así En Diciembre sus honores Se confunden con los que hay aquí ¡Órale! ¡Órale! ¡Vaya! Y con Usana es Uriel Lozada El pianista original Señoras y señores ¡Órale! Uriel Lozada El San Salvador El San Salvador Suauteco dice Hoy somos diferentes Esto tenía que pasar Es mayor lo que ahora sientes A mí me pasa igual Y el susurro al oído Ya no miedo a repetir La cama ya no hace ruidos O son los tuyos que no Lo dejan oír Y aquí estamos tú y yo Amando como nadie más La comida se nos cayó ¿Qué importan las sabanas? Se acabaron los temores Me encanta verte así En Diciembre sus honores Se confunden con los que hay aquí ¡Órale pues! Señoras y señores Un gusto compartir escenario Con un gran amigo Con un gran hermano Uriel Ismael Lozada El pianista original De Arturo Jaimes Y los cantantes Y además De San Salvador Cuauhtém Con mil pantas señores ¡Allamá! El aplauso Si les gustó Aplaudan bonito Muchas gracias Señoras y señores Es un gusto para mí Y más honrado estoy Porque este señorón Músico Es de Milpalta San Salvador Cuauhtém Colobio nacer Un aplauso para mi hermano Uriel Lozada Venga el aplauso bonito Además No nada más Pianista original De Arturo Jaimes Además pianista De Capaz de la Sierra Ahora ya tiene su proyecto Tierra Forte Lo mejor de la música retro La música grupera Así es que este es un chingonazo Y me gustaría Y me gustaría que le regalen Un aplauso a su paisano Se llama vanidad Se llama vanidad y plegaria Los éxitos del maestro Rodolfo Aikardi La música en vivo May Rodríguez Jr. Complaciendo esta noche Suéltala maestro Para todos ustedes Con mucho cariño Dice Y suena así Dedicado Para mi ídolo El maestro Arturo Trejo Maestro Que pinches nervios Que me esté viendo usted De verdad Siempre sabe que lo he admirado Y lo he respetado Para mi Toda una escuela Los mejores cantantes Señor Usted Mi señor padre Y muchos Muchos cantantes que admiro Verdaderos cantantes Un aplauso para Arturo Trejo Venga el aplauso De verdad Uno de los grandes maestro Se llama Vanidad y plegaria Bailamos Se acabó Y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimenta tu vanidad De mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor es la verdad El amor no es falsedad No es vanidad Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Dice Oye compadre muchachas Y la mano arriba Y la mano arriba de la gente Que siga contenta esta noche Venga Manos arriba Manos arriba El que no levante las manos Es porque no vino contento A ver a la Virgen de Santa Marta Mano arriba Dice Manos arriba Manos arriba Y cantamos Dice Y la gente dice Que no tengo nada Más fuerte Más fuerte Dice Y tu padre Dice Que no valgo nada Más fuerte Dice Y que canten fuerte Los que estén contentos Arriba La Virgen de Santa Marta Señores Báilado Báilado Para los bailamanas de México Sabroso Y mira que chico a ver bailar a toda mi gente Báilado Sabroso Hasta las seis de la mañana Como dicen en Colombia Ay, cómo quieren que yo me enamore Si en mi vida no tuve calor Solo reino y por Y la gente dice que no tengo nada Y tu padre dice que no valgo nada Y a veces piensa que soy vagabundo Y una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción pidiendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo Cumbia Para los bailadores de México Y este es el sabor De Mike Rodriguez Jr. NK8 La Sonora Va a bailar y gozar El aplauso El aplauso bonito Muchas gracias Con mucho cariño señoras y señores Que bonito es verlos A toda mi gente esta noche Gracias Tenemos otra invitación Vinieron mis amigos de Chalco Vinieron mis amigos de Jico Nuevo A hacerles una invitación Porque el próximo 15 de agosto Estaremos celebrando Allá en San Martín Precisamente celebrando San Martín Estaremos celebrando Con música totalmente en vivo Estarán nuestros grandes compañeros De la orquesta La típica Y también sus amigos De Mike Rodriguez Jr. NK8 La Sonora El próximo 15 de agosto Allá Merito en Jico Nuevo Los esperamos Y por supuesto también 20 y 29 de septiembre Acá estaremos en San Jerónimo Con mucho gusto Sus amigos de Mike Rodriguez Jr. Este tema que sigue a continuación Es un tema Que hace tiempo Cuando fue mi salida De Arturo James y los cantantes Realicé mi primera producción Como solista Y bendice a Dios Fue un tema Que funcionó mucho Este tema Lo cantó el maestro Arturo Trejo Fue éxito Con los gatos negros Si o no maestro Este fue un éxito Del maestro Arturo Trejo Con los gatos negros Y pero anteriormente También fue regrabado En Colombia Por otras agrupaciones Aquí en México Mucha gente Que no conocía este tema Lo conoció también Con Mike Rodriguez Jr. En el caucho La Sonora En la voz De su servidor Mike Rodriguez Jr. Éxito del señor Arturo Con gatos negros Se llama Gaviota Oye Este tema Que nos piden mucho Y que por supuesto Conclasemos Mientras la música En vivo señores De Mike Rodriguez Jr. En mi caucho La Sonora Y dice ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus días no son ¿Dónde has alcanzado, gaviota? ¿Tú has llorado, gaviota? ¿Tú has llorado? Dice No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tú lo que ha cubierto Que te obligue a volar hacia el sur Si un día te alcanzar Si un día te alcanzar Procura regresar Que el mundo en sus puertas Te puede arrollar Si un día te alcanzar Procura regresar Que el mundo en sus puertas Te puede arrollar Dice Gaviota 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 Y la goza a mi público de Santa Marta Y Panta Y por supuesto La gente de Xochimilco Y así baila con Mike Rodriguez Jr. Dice Se la sabe como dice Ay, ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Dice Tus días no son ¿Dónde estás cansado, gaviota? ¿Tú has llorado, gaviota? ¿Tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca, tu virtud Que te obligue a volar hacia el sur Si un día te alcanzar Procura regresar Que el mundo en sus puertas Te puede arrollar Si un día te cansar Procura regresar Que el mundo en sus puertas Te puede arrollar Dice Gaviota Y el aplauso bonito, muchas gracias El aplauso, gracias La música en vivo Algo de los temas que hemos grabado Para todos ustedes con mucho cariño Maestro Vámonos con otra salsa Para toda mi gente linda Y en especial Para la mayordomía ¿Dónde está el aplauso? Para la mayordomía Por favor Para la mayordomía 2019-2024 ¿Sí o no? Eunicia Medina Saludotes especiales Me buscarás Y me encontrarás aquí Como ya Sale buen compadito Vámonos con ese tema Vámonos con los éxitos Levante la mano La gente que le gusta La salsa de nuevo Vamos a echar otra salsa Compadre Para darle variedad A este espectáculo Y que la gente Siga bailando Al estilo de Mike Rodríguez Jr Se llama Tú con él Yo con él Y todos con todos Va Maestro Suena le dice Para todos ustedes Dedicado especialmente Para la gente salsera Para mi gente Que va a chambear A la ciudad de México La gente que se dedica A la barbacoa La gente que se dedica Al nopal Compadre Saludotes especiales Por supuesto Para mis comerciantes De Vilpalta Maestro Se llama tú con él Bailamos dice Se llama la iglesia Si se la sabe cantamos Vaya Se la sabe Dice Seguro mujer Y hoy era infeliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Vamos a hacer Dice Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Como dice Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para ser De ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De este juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Se la sabe Y te quería Cada día Más y más ¡Órale! ¡Salsa! Con el samba Seguro mujer Hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Con él Ya me he encontrado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntes Si entrando De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me enseñaré Discúlpame Discúlpame Aquellas suegras Tan intensas Que sentí Por ti Yo estaba loco Casi loco Por aquel amor Amoré Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí ¡Órale! Sabrá un su así A bailar y gozar Tú con él Un recuerdo El romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que estuviste conmigo Tú con él Ver en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperte ¡Órale! ¡Pa' bailar y gozar! ¡Vaya! ¡Saludo para Salsa Marta! ¡Rogerio Laguna! ¡Víctor Mesa! ¡Agustín Mesa! ¡Rafael Ríos! ¡Nanitu! ¡Saluda! ¡Vaya! ¡Vaya Salsa Marta! ¡Vaya! Los bailadores de Salsa Dicen Tú con él Ya no recuerda Mi locura Mi enamoré Tú con él Yo solamente fui La cosa Para hacerla ver Tú con él Que tú podías Que tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno viene Y otros van Dicen Sabroso Salsa Delante La manos arriba La manos arriba Manos arriba Yep Yep La manos arriba Yep 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 La mayordomía me pidió Este tema Y con mucho cariño Antes de despedirnos Vamos a complacer Con mucho gusto Dicen Pero la mano arriba De la gente Que sea contente Esa noche Venga Yep La manos arriba La manos arriba Y dicen No me quedan más La guima Ya la derramé Por ti ¡Órale! De tanto llorarte No existe en el día Un momento Que no piense en ti ¡Órale! Ay, cómo olvidarte Dicen Antes de continuar Quiero pedir el aplauso fuerte Para la Virgen de Santa Marta Que se escuche bien Chingón el aplauso Y una porra La cuenta de tres Y dice Una Dos Tres Chiquitibuna La bimbomba Chiquitibuna La bimbomba Alabao Santa Marta Ra, ra, ra Continuamos Maestro Y dice ¡Vaya! ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Julian! ¡Esta es tu cumbia! ¡Ena, Marice! ¡Se la sabe! Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Dice Llorándote Dice Yep, 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 yep Dice Y no me quedan mal aquí Me hallan a derramar por ti De tanto llorarte Dice No existe el día Un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Me traigo tu caricia En tu beso Me hacen feliz Me estoy volviendo loco Y yo loco por ti Mamita Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Llorándote Mujer Yep, 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 yep Y no me quedan mal aquí Me hallan a derramar por ti De tanto llorarte Dice No existe el día Un momento que no pienso en ti Arriba Santa Marta Y todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Yep, yep, yep En que le dé gracias a Dios De estar vivo con las manos arriba Y aplaudiendo Venga Yep Las manos arriba Las manos arriba Arriba me encanta Mi gente Ya dice Mi gente Ya nos vamos Ya nos vamos Esta fue la presencia Y ya nos vamos Y ya nos vamos